Hoy uno más de los grandes de México nos ha dejado para pasar a un lugar mejor. El actor Gonzalo Vega falleció el día de hoy 10 de octubre de 2016 a causa de que sufría leucemia, pues en el 2015 abandonó su tratamiento de esta enfermedad que padecía ya desde el 2010. Sin duda alguna todos recordaremos a este gran actor. Algunas de sus actuaciones más destacadas fueron Retrato de una mujer casada, Tengo todo excepto a ti, La tregua, La heredera, La vida en el espejo y Alondra. ¿Y cómo olvidar el increíble papel que hizo en nosotros los nobles? Está claro que hoy se fue un grande pero su legado se quedará con nosotros por muchas generaciones más. Descanse en paz el galardonado Gonzalo Vega. ¡Gracias!